Mis queridos hermanos, espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien. Primero que nada, espero que estén pasando un sabroso día, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Pueden apreciar que en la parte de atrás tengo el spoiler delantero ya totalmente pintado también de amarillo Sirius, ese color que elegimos. La verdad es que no pude esperarme y vamos a continuar dándole pintura, pero ahora la parte delantera, que son las piezas que pues prácticamente ya están detalladas, o bueno, son piezas nuevas. El spoiler es completamente nuevo, de hecho ya venía fondeado, pero lo que hice fue lijar el fondo viejito, aplicarle una capa de promotor de pintura, después le apliqué nuevamente fondo, lijamos el fondo, aplicamos la pintura base, también la perla y aplicamos el transparente y este es el hermoso resultado. Este spoiler, para la gente que no sabe, es un spoiler original de Nissan, se llama Aero Kit y en el kit viene el spoiler delantero, los estribos y el pequeñito alerón flush que tenemos ahí en la cajuela. De hecho el kit también incluye el alerón del medallón, pero ya como les dije en los videos anteriores, cuando adquirí este kit, en lo personal a mí no me gusta. Y este kit lo que no incluye es el spoiler trasero, no sé por qué razón, pero pues no se les ocurrió fabricarlo. Este kit es de la marca Air Design, aquí tenemos de hecho la etiqueta. No sé si ya se los había mostrado en videos anteriores, este kit fue fabricado el 17 de abril del 2002, pueden ver que pues ya es un poco antiguo, pero está en perfecto estado y de hecho creo que el plus es que ya no se consigue. Bueno, yo le batallé bastante para conseguirlo y la persona que me lo vendió solamente tenía este kit disponible y la neta le da una vista muy muy perra al frente del auto. Este procedimiento de pintura no se los mostré porque básicamente es lo mismo que hicimos en la cajuela, solo que aquí agregamos una capa extra al principio de todo que es el promotor de pintura. Eso es para garantizar la adherencia de la pintura a las piezas de plástico. Esta capa de promotor también la vamos a aplicar en la fase que vamos a pintar el día de hoy, pero esto sí decidí mostrárselos porque básicamente es un tutorial de cómo pintar piezas de plástico desde cero con un acabado profesional muy muy chido. Ahí podemos apreciar también el emblema ya bien instalado, todo pintadito. Creo que no se pierde, pensé que se iba a perder un poquito más, pero créanme que no se pierde. Ya una vez que tengamos toda la fase pintada de amarillo, el cofre de amarillo, pues todo esto va a contrastar demasiado y para nada se va a perder. Y también la pieza de aquí abajo la pintamos hace tiempo porque esa línea va descubierta, o sea el spoiler solamente abarca como de aquí hacia abajo, pero la parte del medio se va a seguir viendo de color negro y también ese contraste se va a ver muy muy chingón ese detalle. Obviamente eso fue pensado desde el principio, por eso es que pintamos eso de negro. Así que lo que tenemos que hacer pues es desmontar la fascia para poder pintar hasta donde no le da el sol. Vamos a tener que retirar las luces de niebla. Una vez desmontada vamos a tener que lijar por completo toda la fascia. Vamos a utilizar un disco P400 y la lijadora orbital para poder quitar esa textura que tiene el plástico nuevo. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero todo esto como granulado vamos a tener que retirarlo porque si no esto pues se va a ver reflejado en el resultado final y eso no es bueno. De hecho es el error que muchas personas que se dedican a pintar actos pues cometen. Esto no lo lijan, solamente le aplican el fondo o en ocasiones ni fondo aplican, solo aplican el promotor de pintura, aplican la base color y el transparente y por eso es que pues no queda muy bien el resultado. O también en ocasiones no aplican el promotor de pintura y la pintura se les acaba botando y se ve después pues todos los hoyos ahí de color negro en las fascias. Así que bueno, este video es prácticamente para que no tengan esos errores. Vamos a tener que lijar la fascia, después aplicamos el promotor de pintura. Después ya podríamos pasar a aplicar el fondo. En esta ocasión voy a aplicar fondo universal, no va a ser fondo de relleno porque como no tenemos piezas que han sido reparadas o que lleven pues masilla de relleno, no es necesario el fondo de relleno, solamente fondo universal. Lijamos el fondo universal nuevamente con P400. En caso de que no tenga lijadora orbital pueden utilizar lija 800 y lija 1000 a base de agua. Después vamos a desengrasar todo perfectamente para pasar a aplicar la pintura base color. Dos capas, dos capas de vehículo con perla y por último dos capas de transparente. Y pues sería todo. Prácticamente es un buen de tarea, nos vamos a llevar aquí todo el día pero no importa porque queremos tener un resultado hermoso. Así que vamos a desmontar la fascia. ¡Gracias! 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 Listo hermanos, pues ya tenemos la fascia totalmente lijada. Ya ha pasado de hecho pues un buen rato. Creo que este es uno de los pasos más tardados preparar la pieza para poder empezar a aplicar todas las pinturas y todos los solventes, todo ese show. Utilizamos la lijadora orbital con el disco P400 y en las zonas redondeadas pues utilizamos la mano y el mismo disco. De hecho, otra cosa que hice fue, más bien lo que no hice, es quitar los absorvedores de impactos para utilizarlos como base. Pusimos este banco y esos absorvedores de impacto para que hicieran contacto directamente con el metal y no estar batallando a la hora de acomodar la fascia. Creo que ahí ha quedado perfecta ya que podemos pintar sin ningún problema. Está a una altura muy chida. También podemos pintar por aquí abajo. Todo a detalle sin dejar ninguna parte sin pintura. De hecho, también lo que ya hice fue desengrasar toda la pieza. Y por acá tenemos todos los solventes, todas las pinturas que vamos a utilizar. Ahorita lo único que he utilizado es el Prepsol. Como ya les dije, para desengrasar utilizamos una toalla microfibra. Tenemos tiner acrílico, también tenemos promotor de pintura. De hecho, tengo dos tipos de promotor. Este es otro tipo. Este ya viene en lata, en aerosol, listo para aplicarse. Este es el que voy a utilizar para tener mayor comodidad de estarlo aplicando. Este otro promotor, pues no se diluye ni nada. Así como te lo venden, así se aplica directo. Nosotros el que vamos a utilizar es este, es el siguiente paso. Y después vamos a pasar a aplicar el fondo universal. Este vamos a diluirlo a un 100%. Y de hecho, acabo de comprar un vaso graduado, o más bien un tarro o una taza, no sé de qué tenga forma. Esto nos va a ayudar demasiado para hacer una mezcla exacta, ya que yo lo he estado haciendo al tantiómetro. Aquí nos marca perfectamente todas las medidas. Si queremos preparar un cuarto de fondo universal, vamos a llegarlo hasta aquí, donde dice un cuarto. Y para diluirlo al 100%, vamos a agregar tiner acrílico hasta donde dice media, que sería pues 500 mililitros. De esa forma vamos a estar seguros que lo estamos diluyendo a un 100%. De igual manera, si queremos hacer menos mezcla, podemos poner 100 mililitros de fondo universal. Y le agregamos hasta 200 mililitros de tiner acrílico. De igual manera sería diluido a un 100%. En el caso de que vayamos a preparar la bicapa, como esta que tengo aquí. Esta es bicapa que se diluye con reductor. Como ya les he mostrado, yo prefiero mil veces utilizar este tipo de transparente. En este caso lleva reductor y también lleva catalizador. Es un 10% de catalizador. Si quisiera preparar un cuartito de bicapa, lo que voy a hacer es agregar hasta aquí, donde dice un cuarto. Y después agregaría hasta acá, donde dice media, de reductor. De aquí a aquí va a ir el reductor. Y un 10% de catalizador. Esta es la forma como se prepararía pues adecuadamente este tipo de transparente. Así que pues nada, vamos a comenzar ya de una vez con esta hermosa tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! Terminamos de aplicar las dos capas de fondo universal. De hecho ya ha pasado más o menos como una hora y media. La ventaja de este fondo 1K que es el que estoy utilizando es que seca rapidísimo. Después de aplicarlo prácticamente en media hora o 40 minutos ya podemos lijarlo para poder pasar a aplicar la pintura base. En este caso pues ya voy a comenzar a lijarlo. Podemos ver que ya tenemos un color uniforme, todo parejito. Y de hecho la textura, no sé si se vaya a alcanzar a enfocar la cámara. Pero la textura que tenía la fascia pues ya ha desaparecido. Pero al tacto se sigue sintiendo un poquito rasposo. Precisamente por eso tenemos que lijarlo. Y una ventaja también de lijarlo es garantizar la adherencia de la pintura base. Así que déjenme lijar la fascia y ahorita nos vemos para pasar a aplicar su respectivo color hermoso amarillo Sirius. ¡Listo! Ya ha pasado aproximadamente otra hora más. Ya terminé de lijar completamente toda la fascia, todo el fondo. Este paso es verdaderamente muy importante. Hay que tomarnos nuestro tiempo y hay que hacerlo minuciosamente. Checar todos los detalles. Vamos a tener que estar así, así de cerquita. Checando todos los detalles que no tenga ninguna imperfección. Ya que esto nos va a garantizar un resultado verdaderamente profesional. Debe de quedar todo bien lisito como nalguita de bebé. Yo utilicé la lijadora y el disco P400. Esta lijita y en los lugares de difícil acceso utilicé solamente la mano. Aquí pueden apreciar que me pasé un poquito. Me llevé el fondo pero la neta es que eso no importa. Casi a todos les pasa eso. En los perfiles suelen aparecer estos pequeños detalles. Pero no importa, no se preocupen si les pasa eso. No pasa absolutamente nada. Otra cosa que hice fue dejar estas zonas de aquí sin lijar. Pueden apreciarlo. Ya que eso va escondido, lleva los tornillos, lleva las grapas. Y pues prácticamente no se va a apreciar. Esto de aquí tampoco lo lijé. Ahora que si les sobra el tiempo a ustedes y si son demasiado detallistas. Pues pueden lijarlo sin broncas. Pero como les comento eso no se va a apreciar para nada. Entonces no tiene caso estar perdiendo tiempo. Ahora que si ustedes no cuentan con lijadora eléctrica. Que por cierto yo aquí casi no la ocupé. Solo en las partes planas como estas, estas de aquí. Pero acá todo fue a mano. Pueden utilizar el otro método que es a base de agua con lija 800 y lija 1000. El agua facilita el deslizamiento. Y también va eliminando los residuos que vayan quedando de lija. Así que una vez que terminamos el proceso aburrido. Vamos a comenzar con lo divertido. Vamos a aplicar ahora si ya la pintura. Vean como se ve ese efecto que tenemos por ahí con la luz. Como dorado y metálico. La neta es que esta pintura está muy muy chingona. Jamás me voy a cansar de decirlo. Voy a sopletearla. Después voy a limpiarla con un trapo húmedo. Y después voy a pasar a desengrasarla. Por cierto para los que se están preguntando. ¿Dónde es que anda Alfonso? Porque no ha salido en el video. Pues bueno Alfonso lo tenemos acá de este lado. Ahí lo tienen. Sé que están pensando que no es real. Pero si lo es. Mira Alfonso ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué obo? Ahí está. Así que pues nada. Vamos a comenzar ya con este proceso. ¡Gracias! 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 Pues ahí estuvieron las tomas sensualonas. De verdad quedé nuevamente impactado con lo bien que quedó. Diría el buen Alfonso un acabado coqueto. La cámara no me dejará mentir. Ahí lo pudieron apreciar. Ahorita se los voy a mostrar de todos modos detalladamente. Pero sí estoy enamorado de este color. ¡Qué elegancia! La de Francia literal porque pues es un color original de Renault. En total le dimos dos capas de base color. Dos capas de perla. Y por último tres capas de transparente. Porque recuerden que aún falta lijar y pulir. Entonces prácticamente en ese proceso nos vamos a llevar una capa de transparente. Creo que no estoy exagerando. Ahí lo pueden apreciar. Vean es prácticamente pues un espejo. Está muy muy chingón el acabado. No quedó ni una gota. No chorreamos prácticamente nada. No cabe duda que la práctica hace al maestro. De hecho quedó mucho mejor que algunos talleres de pintura que he visto por ahí. Que se dedican a esto. Ahora sí que nosotros para no dedicarnos a esto. Pues ha quedado bastante bien. Vean el brillo completamente parejo. Esta parte de aquí. No mames. Estoy enamorado. Y recuerden que esta parte que está aquí tapada. Es de color negro intenso. Entonces el contraste que va a hacer. Y ya cuando le presentemos esa otra pieza aquí montada. Y cuando montemos estas dos piezas al frente del Clio Sedan. Y aparte la parrilla también la tenemos en negro intenso. Entonces el contraste va a ser de locos. Espero que les haya gustado este video. Que les haya servido. O que los haya entretenido. Si fue así por favor. Dele manita arriba. Dele manita arriba por este bello color. Como siempre no olviden suscribirse a este canal. Y darle click a la campanita de notificaciones. Para que les llegue una alerta. Cada que yo suba un video nuevo. Si vamos a tener un taxi. Que sea el más sensual de todos. Gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Les mando un fuerte abrazo. Y un agarrón de nalga. Recuerden que con pasión. Todo queda chingón. Bye.